Alberto Mateo que trae los libros de la semana. Albertito, ¿cómo estás? Hola, buen día a todas las chicas, Paquita. ¿Todo bien? ¿Qué has traído? Buenos libros. Buenos libros. Comenzamos con libros para chicos, como siempre. Para chicos, por supuesto. ¿De quién son estas orejitas? Mirá qué lindo. Uno levanta, por ejemplo, viene el cuento, ¿no? Un relato. Eh, hace el ruido. Ah, miau. Abel levantó. Ladró. Claro, es a él. El perrito, para que vayan bien. Sale el ruido. Sivan pasando, ¿no? Sale el sonido, mirá vos, qué lindo. Bueno, mirá para qué ponen la cabeza así, porque está atrás el sonido, ¿no? Sale el sonidito. ¿De quién son estas orejitas para compartir lectura con los chicos? Muy bueno. Como cada viernes que recomendamos un libro para chicos, doctor. Qué lindo. Qué lindo. Un libro que le va a interesar mucho para que parezca preparándose para la primavera-verano. Ah, mirá qué lindo. Se aparece con el canal de televisión que pone la placa, faltan 365 días para... Ah. Huertas orgánicas. Sí. Cómo preparar el suelo, el compost, todo para tener tomate fresco, ensalada, lechuga, cebolla, todo lo que necesitas en la huerta con tiempo. ¿Qué es lo que tiene interesante este libro, a diferencia de otros libros? Que está hecho por gente linda y gente de Argentina. ¿Qué dice, Mateo? ¿Dónde va a ser hecha? No, porque hay gente que trae libros importados. Y el invierno no es el invierno de acá, es el noviembre, etc. Esa es la importancia de este libro, exactamente. Claro, está bien eso. Así que estamos con el querido horóscopo. El camino del ascendente. Ajá. No todo es de qué signo sos. Ah, claro. El ascendente tiene gran importancia. Le vamos a regalar ese libro al numerólogo. ¿Sí? Ya lo debe tener. Sí, seguro. Dónde estaba el horizonte de la luna, qué planeta, todo para poder... El camino del ascendente. Exactamente. Claro, hay que ver el ascendente. Doce reglas para vivir. Este es un libro que es una bomba. Es excelente, es best-seller mundial. ¿Qué tiene este libro? Las reglas para vivir. Cómo ver con los hijos, cómo expresarse, qué desearle al otro. Conductas de vida, digamos, para hacer hábitos. Doce reglas para vivir. Un antiroto al caos. Me parece un libro importante. Me parece en larga... Ha salido este libro que es novedad de Ana María Ayua. Anita, como siempre, sorprendiendo. Cómo escribir un micro-relato. Viste que debe estar en el microteatro. Sí. Tiene un amigo que es muy actor. Sí, gran actor. Gran actor, sí. Digamos. Ana María Ayua, cómo escribir un micro-relato. Y usted dirá, escribe a Ana María Ayua, le traje todos los universos posibles. Todos los micro-relatos reunidos de Ana María Ayua. Casi mil páginas del libro. Casi mil páginas del libro. Ahí está, Anita, Ana María Ayua. Yo le digo Anita, la conozco hace un montón de años. Sí, sí. Ana María Ayua, micro-relatos reunidos. Son breves textos, diez, doce renglones nada más, con un relato que sorprende a veces. Y en este caso, cómo se escriben esos micro-relatos, también en la María Ayua es novedad. Perfecto. Para un cierre, mañana, ayer estuvimos con Viviana Rivero presentando la Pia de Roma, que ya recomendamos. Tiene este libro a ser fabuloso, la época romana, 35 años antes de Cristo, los emperadores, Cleopatra aparece también. Este libro es una novela fabulosa, se lo recomiendo muchísimo para que lees, es una novela grande. Pero escribe y estudió, ayer lo contaba en la presentación, investigó sobre todo lo que tiene que ver con la Roma de principios de los milenios. Y este... David Steinreiber, que viene... Ah, Steinreiber, te lo aparentiste. Sí, no voy a... David Steinreiber, el amor imposible. Sí. El amor es imposible por qué. Y acá lo explica por qué, ¿no? Uno vuelve, idealiza tanto las cosas que a veces cuesta el amor. La semana que viene va a estar acá en Córdoba presentándole el libro, David Steinreiber, el amor es imposible. De todo, de todo para todos. Novedas, huertas, niños. Para chicos, de todo. Para chicos, no tiene mucho tiempo, micro relato. Buen fin de semana para todos. Buen fin de, buen fin de.